Ocupar mi cabeza con ideas, estrategias y trabajo intelectual. Ese es mi fuerte. Pero de vez en cuando dedico un poco de mi tiempo a corregir cosas que están mal en mi casa, como por ejemplo la puerta, que necesitaba una mano de pintura. Parece nueva, ¿verdad? Cierra tu sesión como lo haces con la puerta de tu casa. Es la mejor manera de evitar que un desconocido entre. Esa es la forma correcta. Yo no espero a nadie.